¿Qué es lo que se trata de la gerencia? Se llama Gerencia que Inspira, es la segunda edición de Gerencia que Inspira que estamos realizando en lo que va de año y es una alianza que tenemos con el Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello, pues que quiero mencionar que es un instituto académico reconocido en Venezuela y que apuesta por el rescate de valores corporativos. La Universidad Católica tiene una red de universidades en América Latina que trabajan en la misma dirección, ¿no? Trabajan en la misma dirección y pues siempre buscando apalancarse en estos nuevos conceptos como Martin Seligman que habla de psicología positiva, con Philip Kotler con su consumidor 3.0 que habla un poco de la parte humana dentro de la empresa, ese rescate de lo espiritual, de lo humano dentro de la empresa. La universidad está haciendo un papel maravilloso pues en esta búsqueda de conseguir y conectar al mundo corporativo con la persona y además actualizándolo constantemente con todas estas innovaciones que se dan, no solamente en Venezuela. Y esto se repite en todas otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos y Europa, este tipo de psicología. Claro, si la psicología positiva desde su padre, fundador Martin Seligman en 1998, pues han dado cuenta, creo que casi 75% de la producción de la empresa se debe a el bienestar del empleado dentro de la corporación. Y ese bienestar del empleado dentro de la corporación se traduce pues en el bienestar del cliente. Y muchas veces las empresas pues descuidan este lado y están pendientes de aumentar sus ROI y no se dan cuenta que buscando adentro, ¿no? Mejorar la situación de su gente, pues seríamos mucho más productivos. ¿Hay algunos ejemplos concretos en Estados Unidos, en Europa, de este tipo de entrenamiento, de este tipo de actividades? Hay ejemplos en Europa de empresas que tienen, por decir algo, clases de yoga dentro de sus corporaciones y tienen de repente Buda, clases budistas en sus oficinas. Yo recuerdo que siendo embajadora en Corea la embajada estaba muy cerca de la Hyundai y siempre a primera hora de 7 a 8 había clases de meditación trascendental para los obreros. Es decir, otro tipo de enfoques de mejorar la persona humana dentro del servicio de la empresa. Es que 100%, aparte que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos en nuestras empresas. Y si nosotros no estamos con ese famoso y tan ansiado balance personal con balance corporativo para dar lo mejor de nosotros, pues es un elemento muy importante para aumentar la productividad. Y a eso es donde queremos apuntar. ¿Qué temas se van a conversar en ese tema? Vamos a traer historias porque la manera como yo conecto con las personas cuando uno está en un cóctel, en una reunión y tú oyes un cuento de alguien, pues ese cuento te queda, ¿no? Es una metodología aplicada en otros campos de la psicología también, ¿no? 100%, 100%, y no solamente en otros campos de la psicología sino también en la educación. Hoy en día uno busca conectar a través de las historias, de esos storytelling tan famosos. Son famosísimos en muchos casos, de coaching sobre todo. Y pues, gerencia que inspira, se ha apalancado en esos storytelling de ir al mundo corporativo a contar historias. La historia une más al que oye y al que la lanza, ¿no? A la comunidad donde se cuenta, ¿no? Y además de eso, son historias de pasión y son historias de gente real, porque muchas veces cuando, sobre todo, estamos en las corporaciones y nosotros vemos que la alta directiva la vemos como algo intocable, ¿no? Bueno, esta persona llegó aquí pero porque es un extraterrestre. Y no, todo lo contrario. La gente de éxito, la gente que está arriba, la gente que lidera posiciones, hablamos mucho de liderazgo, son gente como uno. Bueno, y entonces el poder escuchar esas historias y de repente conectar con que yo soy igual y que yo también me pasa lo mismo y que yo también a veces me tropiezo, me caigo y tengo herramientas para levantarme cuando tengo un objetivo claro. Eso pues, imagínate la importancia que daría. Además, a nivel de cualquier conferencia, cualquier clase de la historia italiana es fundamental. Yo creo que es el acercamiento más directo que puede haber entre quien la cuenta y quien la recibe, ¿no? Así es. Y bueno, Gerencia que inspira traerá pues historias de gente que su pasión la ha llevado al éxito y estará con nosotros Sumito Esteves, cocinero, pero no nos va a hablar de cocina, no nos va a dar una receta ese día, aunque la receta que nos dará es gerencial, ¿no? Un poco su historia personal de cómo él consigue encontrarse, siendo físico, matemático, lograr encontrar que su cocinero era lo que le gustaba hacer y lo que hizo él con la cocina. Aquí teníamos al embajador de Alemania hace poco y nos decía que él, para poder vivir, era diplomático su trabajo, pero que era músico realmente en la vida y en toda la oportunidad que pueda emplearse. Bueno, nosotros en una oportunidad tuvimos el mercadeo que inspira a Rodolfo Nolk, que es el que preside Red Nolk América y pues también él tenía una historia fabulosa donde él encontró que tenía un primo, perdón, un tío abuelo en Alemania que fue compositor y él fue a Alemania, rescató todas esas partituras y las trajo y hoy en día creó una fundación y los tiene, entregó pues esas partituras al Sistema Nacional de Orquesta. ¿Qué otras personalidades van a estar contando su historia personal? Vamos a tener con nosotros a Daniela Cosán, también una persona conocida por su belleza a nivel internacional, pero Daniela es mucho más que eso y precisamente su tema se llama Personal Branding, Daniela Cosán Más Allá de la Belleza. Y es un poco esa historia de emprendedor, esa historia de, bueno, ok, ya yo logré esto, pero yo quiero entregarle también algo más a mi país. Mucho hablamos de agradecimiento y pues Daniela tiene mucho que agradecerle a su historia y a su país y su manera de demostrarlo es haciendo algo más por él. ¿Qué otros personajes van a estar? Alberto Camardiel nos estará acompañando, él es conocido maratonista, creo que el maratón tiene muchísimo que aportar a la gerencia porque cuando uno corre un maratón, todo lo que vive para uno poder llegar a esa meta, pues uno lo vive cuando hace un proyecto en una oficina y son valores. ¿Ningún futbolista tiene? ¿Tienes mucho? Todos, todos. ¿No, ningún futbolista tienes? Esta vez no. Porque el fútbol es muy indicativo también. Esta vez no, en gerencia que inspira en la primera edición tuvimos a un futbolista que fue maravilloso porque además él hizo un ejemplo con pelota en pie y de dominio de balón y pues a veces, muchas veces tenemos que dominar nosotros el balón en las oficinas todos los días. Además aceptar las reglas cuando son buenos los árbitros. Las reglas del juego. Y después del combate, darse la mano y abrazarse, que es lo que debe ser. Al fin y al cabo son muchos elementos. Está bien. Obviamente la situación de ser profesionales, de educarnos, por ahí escuché decir hace poco que el 99% era capacitación, o sea educarse y el 1% inspiración. Yo de repente no estoy tan de acuerdo con ese 1% de inspiración, pero 100% pues tenemos que prepararnos. El emocional hoy es fundamental en toda la psicología también. Siento que la inspiración es el punto de partida de la acción. Ahora, ¿cómo se inspiraron ustedes precisamente para hacer este tipo de eventos en una Venezuela tan conflictiva, tan polarizada? Yo tengo una historia muy particular que la puedo compartir contigo, que es el agradecimiento que tengo por mi padre que llegó a Venezuela como inmigrante. Además, tú tienes sangre iraní, ¿no? Sangre iraní e iraquí. E iraquí, imagínate. Y mi padre, desde que yo era pequeña, me decía, yo estoy venezolano. Y yo me burlaba de él porque le decía, ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú eres venezolano si ni siquiera hablas bien el español? Y años después aprendí el gran amor que le tenía mi papá por este país. Y yo creo que de ahí es donde viene todo lo que yo hago. Es ese agradecimiento a querer transmitirle esa emoción a las empresas, a producir y a ser país. Me dice que tiene cerca de 100 personas que ya están inscritas. ¿Hasta cuánto pueden tener? Tenemos un cupo de 150 personas. Podemos llegar un poquito más. Pero ya tenemos 100 inscritos y bueno, lo que queremos es llenar el evento. Así que los invito a todos a acompañarnos ese día. ¿Dónde pueden dirigirse? A contagiarnos con esa energía de inspirarnos para ese país. ¿Dónde pueden dirigirse a hacer contacto? En la página de la universidad es www.ciap.com.be. Igual creo que las coordenadas las van a poner en las pantallas. Y tenemos un Twitter que es arroba ciap slash abajo ucap y el arroba make it happen con dos p ve. Ahora, ¿qué seguimiento se le puede hacer después a un evento de este tipo? El seguimiento es inmediato. O sea, nosotros el día siguiente del evento, todas estas personas que asistan tienen que llegar con ideas innovadoras dentro de la empresa. Con hacer, con tener un compromiso social, un compromiso de rescate de valores. Yo creo mucho en que la empresa y el mundo corporativo es la continuidad de la educación. Y tiene ese rol, así como las universidades lo tienen en su momento. Y así como los hogares, los padres tenemos la misión de educar, las empresas tienen esa misión. Ahora, las empresas estarán suficientemente preparadas para este tipo de nueva visión del empresario, además del compromiso social también que deben tenerlo. Es que no sé, por eso es que se llama Gerencia que inspira. Porque necesitas de repente esa historia del que está al lado tuyo que te cuente algo que hizo, que tú digas, wow, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer este cambio. Y aparte que vamos a dar ese día números estadísticos. El lugar es siempre el SIAP allí en la Castellana, ¿no? En la Castellana, no nos tenemos que ir hasta Montalbán, gracias a Dios, la Universidad Católica también tiene su sede en Caracas, más cerca en el centro de Altamira. Repite la referencia para quien tenga interés, se comunica con ustedes. Bueno, cerca del centro comercial San Ignacio, el centro se llama SIAP. Y pueden estacionarse en el centro comercial o pueden llegar en metro, las vías de acceso son muy fáciles. ¿La fecha? El 20 de junio, es un jueves, es un evento de 8 a 4 de la tarde, donde tendremos 6 ponentes y, bueno, cosas maravillosas que pueden pasar ese día. Y segurísima de que tendremos herramientas al día siguiente inmediato para incorporarlas en nuestras empresas. Bueno, muchísimas gracias Tamara Casab por este evento tan importante. Ya es la segunda vez que hablamos de este tema acá en Globovisión. Y a Men van a ver más. Y claro, seguirán haciendo en el futuro. Además, esto es muy común en otros países, sobre todo en grandes desarrollos económicos. Brasil tiene muchísimos estos ejemplos. Francia ha visto también que le dedica mucho a esta labor de la empresa. Y dentro de ese criterio, pues, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar. ¿Algún mensaje final? Sí. Por favor, yo invito al mundo corporativo a levantarse, a construir, a hacer y a producir. Y Venezuela todavía queda para rato. Bueno, nosotros vamos a ir al corte con la nota sobre el estado de salud de Mandela, despidiendo a Tamara Casab de nuevo. Recordemos que es el líder más importante del África subsahariana. ha hecho de Sudáfrica una gran potencia, un hombre amado por su pueblo, no quiso quedarse en el poder, sino lo necesario para organizar el país. Y lo están siguiendo de cerca muchísimas almas, rezando por él en todo el mundo.